Si Netflix tuviera que producir alguna serie para muchas temporadas y con una historia bien compleja, el mejor guión que pueden encontrar lejos es el de la política peruana de los últimos 5 años. Pero antes de seguir avivando Giles, te lo contamos acá con Aumento. Hay un detalle muy importante para empezar a entender la política peruana y es que es el único país que tuvo dictadura militar durante la década de los 90, cuando ya todas las dictaduras en la región habían caído. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del poder legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. El dictador fue el ultraderechista Alberto Fujimori, que ganó las elecciones en 1990, pero dos años después dio un autogolpe de Estado. Solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Y ello solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones para que éstas se constituyan en verdaderos motores del desarrollo y la justicia social. El 5 de abril de 1992, Fujimori cerró el Congreso con el Ejército, encarceló a los diputados opositores, suspendió la Constitución y dio inicio a un régimen con los medios de comunicación intervenidos y violaciones a los derechos humanos que duró hasta el año 2000. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar de criticar toda la gente. El viernes fue un rumor. Fujimori se queda en Tokio. El presidente de la República había decidido cancelar su participación en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y demorar su regreso al Perú para gestionar importantes créditos en el Japón. Cuando se caía el régimen totalitarista, viajó como presidente a una cumbre en Japón y desde allá comunicó que renunciaba y que se quedaba en Japón. Contando con su nacionalidad japonesa, podía obtener asilo y evitar la cárcel. ¿Alerta spoiler? No lo logró. Fue detenido en Chile en el año 2005, extraditado a Perú y condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado. La democracia que vino después de Fujimori tuvo los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Hasta que en 2016 el país va a dar nuevas elecciones. Para esas nuevas elecciones la oferta era amplia y diversa. Como era una época en la que toda la región giró a la derecha, creció el partido ultraderechista Fuerza Popular, que llevaba como candidata a Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori. La centroizquierda iba en el Frente Amplio con la candidatura de Verónica Mendoza. Un sector de centro-derecha moderada llevaba la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski en el Frente Peruanos por el Cambio. Cambio con K para que las siglas del partido sean PPK iguales a las iniciales del candidato. Y también había otros candidatos como este. Este señor es Antero Flores Araos, ultraderechista que iba, aunque no lo crean, en el partido Orden. A que te gano Keiko, a que te gano, a que te gano Toledo, a que te gano, a que te gano Urizi, a que te gano, a mí no me van a ganar. Bueno, volviendo a hablar en serio. En la primera vuelta salió primero a Keiko Fujimori con el 40% de los votos, pero no le alcanzó para evitar el balotage. A ese balotage también accedió PPK, que sacó el 21% de los votos. Y el hermano de él está también cuestionado y es otro de sus congresistas. Entonces yo creo que tenemos que ser muy cautos en esto. La izquierdista Verónica Mendoza quedó afuera por muy poquito. Sacó 19% y no le alcanzó. Ah, y si quieren saber cómo le fue a... Salió último con menos del 1%, pero nos dejó su legado. Para evitar un triunfo de Keiko Fujimori, todos los partidos que no entraron al balotage apoyaron a PPK, que ganó ese balotage por 50,1 a 49,9. Más parejo, imposible. Kuczynski asume como presidente con Martín Vizcarra de vicepresidente primero y Mercedes Araoz de vicepresidenta segunda. Sin embargo, como las elecciones legislativas coincidían con la primera vuelta, y la primera vuelta la ganó Keiko Fujimori, el Partido Fuerza Popular se quedó con la mayoría en el Congreso. Kuczynski tuvo que gobernar no solo con mayoría opositora, sino con una mayoría de ultraderechistas sacados, violentos, conspiranoicos y poco democráticos, lo que hizo muy difícil la gobernabilidad. PPK fue salpicado por el escándalo de Odebrecht, y los Fujimoristas podrían haber aprovechado las acusaciones y la mayoría parlamentaria para pensar en desgastar al presidente y crecer políticamente de cara a las siguientes elecciones, sobre todo para conseguir ese puntito que les había faltado en el balotage. Pero no, arremetieron como bestias salvajes a destruir a sus oponentes. A meses de haber asumido, le iniciaron un proceso de juicio político, o impeachment, o vacancia como le dicen allá, y fueron a todo o nada a buscar la destitución del presidente. Los Fujimoristas consiguieron apoyo en algunos otros bloques para llevar adelante la vacancia, y pese a que la izquierda se opuso, llegaron al número que necesitaban. Todo estaba preparado para que PPK sea destituido, pero lo que pasó después no se le podría haber ocurrido ni al mejor de los guionistas de Game of Thrones. Uno de los diputados de muchísimo peso en el Partido Fuerza Popular era Kenji Fujimori, el hermano de Keiko. Kenji estaba un poco enojado con su hermana porque ambos ingresaron juntos a la militancia con el objetivo de lograr la libertad de su padre, y ahora él creía que ella estaba tan obsesionada con su carrera política que se había olvidado de esa meta. Aprovechando esto, Kuczynski se reúne con Kenji Fujimori y le dice Mira Kenji, si vos lográs que alguno de tus diputados voten en contra de mi destitución y me salven, yo te prometo que lo indulto a tu viejo. Y así llegaron a ese acuerdo. Kenji traicionó a su hermana, aportando los votos negativos necesarios para frustrar a una destitución que días atrás parecía un hecho consumado. Kuczynski también cumplió su promesa e indultó a Alberto Fujimori, que recuperó la libertad después de más de 10 años preso. La decisión de indultar a Fujimori cayó pésimo en organizaciones de derechos humanos, en partidos de izquierda y de centro, que habían defendido a PPK en el debate de destitución, y se dice que también en su vice, Martín Vizcarra. Como sea, Kuczynski salvó la ropa y sobrevivió al proceso de vacancia. Pero la tranquilidad no le iba a durar mucho porque meses después se difundieron videos de cámaras ocultas en los que se lo ve a Kenji Fujimori negociando esos votos negativos a cambio de cargos en el gobierno. Estos videos, conocidos popularmente como los Kenji videos, no fueron muy originales con el nombre, desataron un escándalo en el Perú e hicieron que los Fujimoristas otra vez le inician un proceso de vacancia al presidente. La diferencia es que para esta ocasión, los partidos de centro y de izquierda, enojados por el indulto a Fujimori, decidieron y anunciaron que no iban a estar ahí para defenderlo otra vez. Sin esa importante base de sustento, no había forma, ni siquiera con los votos negativos del sector de Kenji, de zafar de la destitución. Los caminos estaban cerrados y Kuczynski lo sabía. Así que, un día antes de que se debata su destitución en el Congreso, el presidente reunió a todos sus ministros, se sentó frente a las cámaras y anunció que presentaba la renuncia. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Asumió como presidente Martín Vizcarra, que era la pata más centrista de la coalición, en la dificilísima situación de tener que controlar una mayoría parlamentaria de ultraderechistas sacados. Una de las decisiones que tomó fue revocar el indulto de Alberto Fujimori y regresarlo a la cárcel, lo que provocó aún más rabia en el bloque fujimorista, que empezó a conspirar con la vicepresidenta segunda, Mercedes Araoz, en contra de Vizcarra. Hay que decir que todo este periodo es de un caos institucional impresionante por la causa Lavallato. Les conté que entre Fujimori en los 90 y Kuczynski en el 2016 había habido tres presidentes. Bueno, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia son arrestados en 2017 porque Jorge Barata, directivo de Odebrecht, admitió haberle pagado a Nadine 3 millones de dólares para la campaña electoral de Ollanta. Pasaron nueve meses presos y fueron liberados en 2018. Alan García también fue acusado en el marco de la causa Odebrecht. Un juez dictó su detención en 2019 y cuando la policía va camino a su casa para arrestarlo, Alan García se suicidó pegándose un tiro en la cabeza. Alejandro Toledo, por su parte, también es acusado de una supuesta coima de 20 millones de dólares de Odebrecht. El juez dicta su detención, pero la policía no podía encontrarlo por ningún lado. Tanto es así que se lo declara prófugo, apareciendo en carteles de buscado y hasta se ofrece una recompensa a quien aportara información sobre su paradero. Después de todo este circo, se dan cuenta que Toledo estaba en Estados Unidos y piden captura internacional en el Interpol. Finalmente, el expresidente es detenido en el estado de California en julio de 2019 y se inicia el proceso para la extradición. Si viste la noticia de que, apenas empezó la pandemia, California había liberado a miles de presos para evitar contagios, bueno, Toledo fue uno de esos liberados. Hubo otra salpicada por el caso Lavallato. En 2018, Jorge Barata admitió haberle pagado una coima de 1,2 millones de dólares a Keiko Fujimori, que quedó inmediatamente imputada. Cuando se enteró de su imputación, Keiko intentó escapar del país, pero ante eso, el juez dictó una orden de detención y la líder de Fuerza Popular fue arrestada. El Tribunal Constitucional que quedó a cargo de la causa contra Keiko vencían sus funciones y el Congreso tenía que o renovar las autoridades o ratificar a las que estaban. Los diputados fujimoristas, que tenían mayoría en el Congreso, se apuran a sesionar para nombrar a dedo jueces que puedan favorecer a Keiko. Vizcarra se da cuenta de esto e intenta frenar esa maniobra mandando al Congreso una ley para modificar la forma de elección de los tribunales constitucionales. Lo hizo con una figura que es la de moción de confianza, que es algo así como un DNU de Argentina. El presidente manda una ley al Congreso, pero el Congreso está obligado a aprobársela sí o sí. Rechazar una ley enviada bajo moción de confianza, según la Constitución peruana, es causal para que se cierre el Parlamento. Los diputados fujimoristas se las ingenian para rechazar esa moción, pero sin rechazarla. ¿Cómo lo hicieron? Se pusieron de acuerdo con Mercedes Araoz para programar una sesión para nombrar a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional antes de la sesión para tratar la moción de confianza. Con lo cual, cuando se tratara la moción de confianza, ya no tendría efecto porque los jueces estaban nombrados. Vizcarra se da cuenta de esta maniobra, entiende que estaban desobedeciendo la moción de confianza y toma la decisión prevista por la Constitución. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución. Lo que pasó en esos días fue espectacular, porque los diputados fujimoristas no aceptaron el cierre del Congreso y se metieron al recinto a sesionar ilegalmente. En esa sesión se apuran a hacer una paparruchada y destituyen a Vizcarra cuando ni siquiera había un proceso de destitución presentado, ni un proceso iniciado, ni nada. La vicepresidenta Mercedes Araoz, aliada con los fujimoristas, rápidamente sale a jurar como presidenta por la ficticia destitución de Vizcarra. Sin embargo, el presidente, calificando esa sesión de ilegal, no abandona la Casa de Gobierno. Y durante tres días, Perú tuvo dos presidentes, con todo el arco político institucional reconociendo a uno u otro. Algo similar a lo sucedido en Venezuela. A los pocos días, quedó claro que ni el ejército, ni las fuerzas de seguridad, ni ningún gobierno extranjero tomaba en serio Mercedes. Así que ella renunció. No solo renunció a esa presidencia ficticia, sino también al cargo de vicepresidenta segunda por la que había sido electa en 2016. El Congreso concretó su cierre, Vizcarra se aferró al poder y las elecciones quedaron convocadas para enero de 2020. El presidente tenía una muy buena imagen, pero no tenía partido político. Es por eso que decidió no competir en esas elecciones. Su idea era que como tenía tan buena imagen, los otros partidos se iban a pelear por ser sus amigos, entonces iban a ser complacientes con sus proyectos para poder aliarse con él. Alerta spoiler, le salió mal. Las elecciones castigaron a los fujimoristas, que pasaron de 75 bancas a 15, y crearon un escenario de dispersión total, sin una mayoría clara y con muchos partiditos con pocas bancas cada uno. El partido más votado, que fue el derechista Acción Popular, obtuvo solo el 12% de los votos y 24 de las 130 bancas del Congreso. Sin embargo, este partido pudo construir algunos acuerdos para que su líder, Manuel Merino, sea electo presidente del Congreso. A partir de ahí, Merino y la Acción Popular podrían haber aprovechado esa mayoría para construir una imagen que les permitiera ganar las elecciones del año siguiente, pero no. Como la sucesión presidencial estaba rota y después del presidente venía Merino, decidieron buscar la destitución de Vizcarra. En plena pandemia, el Ministerio de Cultura de Perú contrató a un cantante para animar actos políticos, en una época de cuarentena en la que no había actos políticos. El monto de la contratación fue de 10.000 dólares y supuestamente cedió porque el cantante Richard Swing era amigo de Vizcarra. A partir de esto, el partido de Merino presenta un pedido de destitución que fracasa en primera instancia, pero dos meses después se concreta. El resultado de la votación es el siguiente. 105 votos a favor, 19 en contra, 4 abstenciones. Todos los partidos del arco ideológico representados en el Congreso eran opositores a Vizcarra y todos deciden institucionalmente votar a favor de la destitución. Menos uno. El centroderechista Partido Morado, que también era opositor, argumenta que era una irresponsabilidad seguir atentando contra la institucionalidad y destituyendo presidentes. Vizcarra es destituido con una amplia mayoría y asume como presidente el derechista Manuel Merino, que fue el armador del proceso de vacancia. ¿A que no adivinan? ¿A quién llama Merino para que sea su jefe de gabinete? Se queja y para que no gane cualquiera Él es nuestro gato fiero Antero Flores Araos se convierte en el secretario de gobierno del nuevo presidente Manuel Merino, reforzando el carácter derechista de ese nuevo gobierno. Hay que entender que Vizcarra tenía una muy buena imagen y que la gente estaba harta de este tipo de maniobras. Toda esta inestabilidad institucional había derivado en crisis económica y en la imposibilidad de afrontar efectivamente la pandemia. Por eso, esta última destitución fue la gota que rebalsó el vaso. La gente salió a protestar a las calles, a desconocer el gobierno de Manuel Merino y a exigir la restitución de Vizcarra. Merino le ordenó a las fuerzas de seguridad reprimir, algo que, dada la bronca que ya había, fue como tirar un fósforo en una bodega llena de combustible. La represión fue brutal y las protestas intensificaron, llenándose cada vez de más gente y volviéndose cada vez más violentas. La represión de la noche del 14 de noviembre de 2020 dejó dos personas muertas y 117 heridas. Cinco días después de su asunción como presidente, Merino tenía un país desbordado completamente, los partidos aliados que lo llevaron a la presidencia le dieron la espalda y prepararon, ahora, un juicio político contra él. Trece de sus 19 ministros renunciaron y el país tenía, en sus calles, una guerra entre la policía y la gente. Ese día a la noche, Merino desapareció completamente del radar y se empezó a rumorear acerca de una posible renuncia. Una radio logró contactar a Antero Flores Araoz que, lejos de llevar tranquilidad, dijo esto. Lo estoy llamando después de la reunión que hemos tenido y no logro todavía comunicarme con él. ¿No tiene idea usted, entonces? ¿No sabe si él va a presentar su renuncia? No tengo la más remota idea. Después, Merino apareció públicamente y dijo que eran todas mentiras, que él no pensaba renunciar de ninguna manera y que seguía firme en su cargo. Y ahora yo tengo que comprar otro termómetro. Pues sí. ¿Por qué mi modo que lo compré esto? Pues no. Y a las 12 horas renunció. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Manuel Merino duró seis días como presidente y su renuncia generó un vacío de poder inmenso porque la línea sucesoria ya estaba agotada. El Congreso debía reunirse en asamblea para elegir a uno de sus diputados como el nuevo presidente. Desde las calles la gente advirtió que si elegían a un diputado que hubiese votado afirmativamente la destitución de Vizcarra las protestas iban a seguir. Y como el consenso general después de una noche trágica con dos muertos era de pacificar el país el escenario se cerraba sobre el partido Morado. Un partido pequeño que pese a que eran opositores a Vizcarra decidieron priorizar la institucionalidad por sobre las ambiciones políticas y votaron en contra de la destitución. Gracias a esa decisión se ganaron el derecho de gobernar el país. El Congreso votó Francisco Sagasti del partido Morado como presidente y él, por fin, pudo completar el mandato de cinco años que le correspondía a Kuczynski. El país vuelve a elegir presidente en medio de un clima tan caótico que según las encuestas nadie superaría el 15%. Es por esto que un balotaje es prácticamente inevitable. La única duda que queda es ¿quién va a entrar a ese balotaje? Uno de los principales es George Forsyth, un ex jugador de fútbol que fue arquero muchos años de la Alianza Lima y de la Atalanta de Italia, que se retiró en 2016 y en 2019 fue electo alcalde de la Victoria. Hoy, ya devenido un político de derecha, busca la presidencia siendo líder del partido Victoria Nacional. La ultraderecha de Fuerza Popular vuelve a estar representada por Keiko Fujimori, que salió de la cárcel en mayo del año pasado. La izquierda del Frente Amplio vuelve a estar representada por Verónica Mendoza. Merino obviamente no va, se bajó después de que el pueblo literalmente lo echó a patadas, pero su partido, Acción Popular, llevará la candidatura de Johnny Lescano, uno de los únicos líderes de ese partido que se opuso a la jugada de Merino porque anticipó que iba a salir mal. Va el derechista Rafael López Aliaga por el partido Renovación Popular y va el liberal Hernando de Soto por el partido Avanza País que creció mucho en su intención de voto en las últimas semanas. Ningún analista ni consultor puede predecir quiénes son los dos que van a pasar a segunda vuelta. Literalmente, de estos puede ser cualquiera. Este es el escenario de un país que va a las urnas en medio de una profunda crisis política y que nos ha dado en los últimos cinco años escenas muy divertidas. Salvo que seas de Perú y todo esto lo hayas tenido que vivir en carne propia. Mi nombre es Gato Fielo Matías Mousset y esto fue Elecciones en Perú con Aumento. Si te gustó este video dale like, dejá tu comentario acá abajo, suscríbete al canal del Resaltador y activá la campanita para que YouTube te avise cuando subamos otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias!